En este video el Dr. Carlos Arango nos responderá las preguntas más frecuentes que tienen los pacientes antes de realizarse una liposucción. ¿Sabía usted que hay varios tipos de liposucción? ¿Sabe cuáles son las que merece la pena elegir? El Dr. Arango nos explicará las principales indicando para qué tipo de persona es cada una y también revelaremos cuántos kilos puede usted adelgazar con una liposucción y con qué peso máximo se puede realizar esta cirugía. Si quieres saber todo esto y cuáles son los cuidados que debe tener después de la cirugía, no se pierda un solo detalle de este video. Nos acompaña el Dr. Carlos Arango, reconocido por sus excelentes resultados en liposucción y por su gran trayectoria, doctor. Qué gusto tenerlo aquí. Catalina, gracias. Doctor, ¿cuáles son los tipos de liposucción que existen y quiénes son los pacientes indicados para cada una de ellas? Muy importante la pregunta, Catalina, y quiero aclarar esto. La liposucción solamente es una. Lo que varía es la técnica que asiste al procedimiento. Las últimas tecnologías que asisten a la liposucción son el baser y el láser. Todas estas técnicas lo que hacen es derretir la grasa para facilitar la extracción, que es lo que en sí se llama liposucción. Estas técnicas, ¿en qué tipo de pacientes deben ser usadas? Hay una técnica para cada paciente. Uno debe acomodar las técnicas al paciente y no el paciente a las técnicas. Por eso es importante ir a la consulta del cirujano para poder hacer una buena historia clínica, poder hacer un buen planeamiento y lograr así obtener unos excelentes resultados. Doctor, ¿cuáles son los cuidados posoperatorios de la liposucción? Hablando de las fajas, de los masajes que nos ayudan a mejorar y a conseguir los resultados que estamos buscando. Sí, los resultados se logran no solamente con una buena técnica quirúrgica, sino con un complemento que es importante y necesario, que son los posoperatorios. En la medida que se le quita el soporte a la piel al retirarle la grasa, pues la piel va a quedar flácida. Entonces es importante complementarlo con masajes y con el uso de la faja. Eso permite que haya un buen pegamiento o un adosamiento de esa piel a la nueva forma. Entonces es muy importante los masajes posoperatorios y el uso de las fajas. Doctor, para finalizar, ¿cuántos kilos se pueden llegar a perder con una liposucción y cuál es el peso máximo que puede llegar a tener una persona para poder realizarle ese procedimiento? Preguntas muy importantes. La liposucción no es una técnica para bajar de peso. Lo que la liposucción busca es tener un moldeamiento, una escultura del cuerpo, pero como tal no se persigue como objetivo que baje de peso. El músculo pesa más que la grasa. Entonces por eso es que la liposucción no es una cirugía para bajar de peso. Porque el paciente puede tener el mismo peso, puede tener incluso un poquitico más de peso o un poquitico menos de peso, pero verse muy contorneado, una buena escultura y saber muy bonito y muy armónico, pero el peso pueda que no se altere en lo absoluto. Listo doctor, muchas gracias. Estas eran las inquietudes. Gracias por ayudarnos a resolver todas estas preguntas. Doctor Carlos Arango. Doctor Alina, gracias por la oportunidad de poderlas explicar. Los invito a que me consulten. Soy Carlos Arango, cirujano plástico. Tengo más de 20 años de experiencia y son miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Un placer poderlos ayudar. Y si te gustó este video no olvides escribir tus comentarios, darle me gusta y suscribirte a nuestro canal de cirugía plástica. Y si te gustó este video no olvides suscribirte a nuestro canal.